es el momento de nuestras preguntas de contrarreloj test bíblico este test está basado en la lección inspiración bíblica y los atributos de la biblia si no has visto este vídeo lo puedes ver en nuestro canal de youtube estás listo responda con la alternativa correcta 1 qué significa atributo a características que todas las personas tienen en común b cualidad o característica propia de una persona o una cosa especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza está correcta la alternativa b lo has acertado muy bien 2 qué significa el atributo inspiración divina que posee la biblia a dios por el espíritu santo guió a los hombres a escribir la biblia b dios es el escritor de las sagradas escrituras es la alternativa a dios por el espíritu santo guió a los hombres a escribir la biblia 3 qué significa la palabra inspiración a soplar fuera b soplar dentro esta está muy fácil verdad lo puedes responder si es la alternativa pregunta número 4 qué significa el atributo infalibilidad de la biblia a sólo algunas palabras de la biblia son verdaderas b toda la escritura no falla es fiel y verdadera c las sagradas palabras no son confiables es la alternativa b toda la sagrada escritura no falla es fiel y verdadera 5 qué significa el atributo inerrancia de la biblia a la biblia tiene errores en las doctrinas b la biblia se contradice en la gran historia c la biblia no tiene errores es la letra c la biblia no tiene errores 6 en qué consiste la gran historia de la biblia a creación caída restauración y redención b caída creación y redención c creación caída redención restauración es la alternativa c la gran historia se trata de la creación caída redención y restauración 7 qué significa el atributo suficiencia de la biblia a todo lo que está escrito en la biblia es suficiente para que conozcamos a dios y sus propósitos b la biblia no es suficiente para entender el plan de salvación c necesitamos más revelaciones y profecías de dios es la alternativa a todo lo que está escrito en la biblia es suficiente para que conozcamos a dios y sus propósitos 8 qué significa el atributo necesidad de la biblia a necesitamos otros libros fuera de la biblia para conocer a jesucristo y su obra b no necesitamos la biblia para conocer a jesucristo o c la biblia es necesaria para que conozcamos a cristo su persona y su obra 9 cuál palabra completa correctamente la siguiente oración la biblia es el escrito de las revelaciones de dios está correcta la alternativa a la biblia es el registro escrito de las revelaciones de dios 10 cuál de estos atributos no son de la biblia a inspiración divina b inerrancia c necesidad de mutabilidad o e infalibilidad es la alternativa de mutabilidad eso no pertenece a la biblia pues las palabras de dios no cambian muy bien hemos terminado nuestro test bíblico como te ha ido no te olvides ver nuestros otros vídeos en este canal y aprenderás mucho de la palabra de dios hasta pronto